largaron el premio browser gray sale rápidamente a hacer la delantera del side rival lady saca ventajas a la número una victoria a war más abierta viene avanzando al día esquinara recorrido a los primeros metros de carrera por dentro el número uno victoria world saca el pescuezo de ventajas al side rival lady a un cuerpo quedó abierta número 10 quinara varios cuerpos lo viene haciendo el número 5 palipos más abierta el 9 daisy duke gana terreno abierta número 3 salí mitad de coto hay lucha en la vanguardia por dentro el número 6 rival lady a su costado exterior con el 10 quinara un cuerpo queda número 1 victoria world se arrima el número 5 palipos más abierta gana terreno el 3 salí las participantes de la octava voy a caer en codo para lanzar su ingreso a la recta final lo están haciendo en esto sintate con el 6 rival lady en la vanguardia mantiene ventajas en el 10 quinara cerca lo viene haciendo el 5 palipos más abierta viene atropellando el 7 amanti y desde el fondo lo viene haciendo el 2 manicura rusa descuentan ya los últimos 150 metros de carrera sin lucha pasa a comandar la prueba el 5 saca ventaja solo el 6 abierta viene atropellando el 7 pocos metros para el disco con gonzalo damián borda sin por el 5 palipos balibos con apreciable ventaja solo el 7 amanti cruzólo el disco y y y y y y y y y